Hola, bienvenidos a mi canal, soy Chusy, como veis, estamos otro día más aquí en Rust y vamos a hacer una trampita Vale, pues para la trampita de hoy vamos a hacer un 2x2 así, ¿vale gente? Vamos a hacer un 2x2 así y vamos a hacer aquí, vamos a chapar, ¿vale? De piedra, siempre de piedra, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es un marquito al revés, ¿vale? De maderoide, muy bien, Chusy Rompe esto que es tonto Y lo tienes que hacer de madera, así, de madera y al revés, ¿vale? Para que ellos puedan picar aquí de puta madre y tal Y vamos a poner una puerta normal de estas, ¿vale? Que habrá para afuera, me faltarían los codeloques Que aquí hay metal ¿No? Sí Aquí hay metal, voy a hacer 3 codeloques Para las 3 puertas que voy a poner Bueno, sí, 3 Una ¿Voy a poner una puerta aquí o qué? No sé Yo creo que no Es lo que te digo Vale, aquí le vamos a poner la puertesica, ¿vale? Y aquí le vamos a poner una puerta doble Que de hecho le tengo que poner un marco Le tengo que poner un marquito ¿Qué dice el Chuse? El making of, exacto Es el making of Que para los que estoy diciendo el making of ¿De qué coño está diciendo este? Que es un puto vídeo Chicos, estoy en directo en Twitch Por si no lo sabéis Para la gente que no Hay alguien fuera, hijos de puta Ya, ya, ya Ya me quieren seguir en Twitch Ya está uno ahí fuera ¿Qué pasa, Claudio? El detrás de cámara Pues estoy enseñándole a la gente Como se graba el vídeo De su YouTube Así que Por eso dicen el making of Vosotros si veis que hablo solo con alguien Es que estoy con los subs Aquí en Twitch Así que ya sabéis Te viene ese Twitch Coges, me sigues Te suscribes con Twitch Prime Y toda la perca A ver Vamos a empezar otra vez A ver Teniendo esto hecho ya Que le he puesto la puerta, ¿vale? Como veis esto está así La puerta está así Lo que vamos a hacer es poner Unas torretoides, ¿vale? Entonces Para nosotros poder entrar y salir por aquí Lo que vamos a hacer es poner esta torreta Arriba, ¿vale? Vamos a poner esta torreta Así lo más apegada A lo que viene siendo la puerta Cuando ya no nos deje la ponemos Ahí, ¿vale? Perfecto Entonces Nosotros quitaremos esta puerta de aquí Y ellos lo que harán será Intentar picar aquí, ¿vale? Que nosotros estamos por aquí Como picando el marco Y ellos les darán por picar Si es que son tontos, ¿vale? Porque hay algunos Que serán listos Que no van a caer ¿Por qué ponemos un marco aquí de piedra? Para que no esté esto sin marco Y que puedan entrar y salir muy fácil, ¿vale? Entonces de esa manera Si están aquí Para salir a lo mejor, ¿sabes? Se pegan aquí una hostia No pueden salir Y ya mueren, ¿vale? Eso es fácil Lo que le vamos a poner Más torretas Vamos a poner Hemos hecho cuatro, creo De hecho Entonces vamos a poner Otra Lo más apegada Aquí, ¿vale? Ahí Al marquito Una ahí, ¿vale? Siempre para que podamos pasar, ¿eh? Por el medio Y otra aquí ¿Vale? Perfecto De esta manera tenemos Si no es todo el cubo Casi todo el cubo Ya visto, ¿vale? O sea, el que entre en ese cubo Está muerto, ¿vale? La promoción Como en la resistencia Y aquí arriba Si queréis podéis ponerle Otra aquí arriba Y otra aquí arriba Yo me voy a esperar ¿Vale? Porque ahora no tengo muchos materiales Y lo que voy a hacer Es lo siguiente Para los listos hijos De la grandísima puta Que me intenten Joder la trampa Y quieran entrar Vamos a poner aquí Una torreta ¿Vale? Que de hecho la vamos a poner así A ver si me dejas A ver, a ver mejor A ver, a ver, a ver La vamos a poner Así ¿Vale? Mirando hacia aquí ¿Vale? Entonces de esta manera Cuando rompan este marco Intenten pasar Esta torreta será cargo de ellos ¿Vale? Por si acaso Se puede poner otra aquí abajo Mirando también hacia allá Así con dos Muchísimo mejor Pero con una sobra Porque nosotros así Ya no nos pega la torreta esta Y estamos un poco más libres Que vemos que tal Bueno, metemos aquí dentro Cerramos Y esperamos O lo dejamos abierto Lo que sea Y ya nosotros lo matamos Si queremos también Podemos dejar aquí Una torreta de las buenas Mirando en recto Hacia la salida ¿Vale? Por si vienen amigos Que es lo más seguro Porque en este server Ya sabéis que Solos no va mucha gente Así que teniendo esto Voy a poner Todas las mierdas No quiero cartuchos Ala ¿Lo pillamos? Sí Vamos a poner los cartuchoides aquí Vamos a partirlo esto En partes iguales Ya que tenemos cuatro Y vamos a poner aquí Todos los cartuchoides Los barriles Esto los voy a dejar Para que ellos vengan Si quieren a picar Y todo el rollete Vale Esto le vamos a pegar Un par de hostias He escuchado a alguien ¿Verdad? Pues este podría venir Al pelete Ahora mismo Oh no No Don't ride Me voy Están putos locos Este va a caer Un tonto como estos Cae enseguida ¿Vale? Un tonto como estos Caen Pero enseguidita Y ahora cuando se pire Vamos a dejar esto ya En la otra casa Hay que perder show ¿No gente? Vamos a quitar la puerta Ya vamos Cierra esto Vamos a quitar la puerta Corre, corre Toma Se lo han cargado Las torretas Pero si aún no he empezado Colegio Pero si aún no he empezado Colegio Me cago en la puta Ha sido entrar Al cubo Pero si aún no he empezado Me cago en la puta Ya me estás haciendo Llevarme luz para atrás Hay otro fuera Me están haciendo Llevarme luz para el otro lado Ya me cago en la hostia Pero si os queréis esperar He escuchado a alguien ¿Quién quiere matarme? ¿Qué? Ay, mierda ¿Quién quiere matarme? ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¿Tienes un malo? ¿Tienes un malo? ¿Qué pasa, Skidder? ¿Te ayudarme? Quiero ayudarme Ah, ¿te ayudarme? Ok Sí 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 ¡Tienes un malo, chico! Gracias Gracias Pobrecito Chaval, eh Ups, ups Está broken Ok, tengo otro Ok Se la van a ver Te la ayudas, morir ¿Tienes herramientas? Ibe ¿Tienes dos? ¿Tienes dos? ¿Tienes? Sí Sí Tú eres mi pequeño niño Ok Tú eres mi pequeño niño Gracias, chico estoy corriendo este loot 50-50 ok, para ti y para mí ok f*** oh, oh, oh no tengo herramientas te cobré ok, te cobré ok, buen suerte buen suerte ok, ok a ver que hace esto no viene de friendly, ya te lo digo yo esto no viene de friendly eso va a venir no viene me jodas, tío no hubiera me he quedado sin cosas para pecar toma madre mía que mucho roto he dado, ¿no? buenito de acá necesito para pecar Dios me voy a poner será detrás de la casa, ¿no? está ahí aún ¿dónde está el hijo de p***? ¿dónde está el huevo? míralo ey ey mierda 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 ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué, hijo de p***? toma, p*** oh, mama oh, mama ¿qué me estás contando, loco? hay gente no, no, no me hace falta horno en verdad escucho a alguien vamos a hacer ruido vamos chiquitín será él que ha ido a por sus cosas está ahí, creo, ¿eh? o me ha parecido me ha parecido escucharlo parece que no, ¿eh? a ver, hay algún piquillo bueno ahí parece que no, ¿verdad? a ver, a ver, a ver oh oh, no, no, no no yes, yes, yes my loot back my loot back solo tengo un arco ay, Dios mío my loot back a ver, vamos a la trap a ver, a ver si pica a ver si tiene los cojones de picar sí, 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 sí no no no, está picando está picando mi cuerpo vamos, pica el marco, loco bien 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 vamos my loot back ¿quieres tu loot de back? yo sí que quiero mi arco de back pica, pica pica, pica pica no seas, no seas tímida pica 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 a ver, a ver, a ver ah, vale, vale aún la tiene un poco venga, que tú puedes vamos pica y pica pica y pica no pares de picar no pares de picar ojalá venga ahora uno equipado y lo vea él y así tengo un cebo ya hecho ¿sabes? debería ponerme ahora me voy a poner una cajita aquí ¿vale? para tenerlo a mano con madera y todo para poder poner esto guay ¿sabes? para poner poder reparar perfectamente ya lo veo le veo la manita por ahí se ha quedado sin arco y sin nada se pira no tiene arco ahora volverá ahora volverá a por a por material a ver está buscando algo para poder darle está buscando algo para poder darle vuelve, vuelve ¿no? está aquí, está aquí vamos amigo ahí, ahí, ahí con flechas no vas a hacer mucho creo yo ahí, ahí, ahí dale con eso ahí, ahí, ahí bien lo malo que no tiene nada tío pero se la va a comer bien comida esto es lo bueno que le he quitado el loot tío, ¿qué coño está haciendo? está piando por salir y ayudarlo la puta madre ahí está ahí está ahí está de vuelta vamos compi es uno es uno es uno ahí, ahí, ahí dale rápido ahí, ahí, ahí ahí vamos que tú puedes atentos toma por culo otra vez con su loot otra vez con su loot otra vez con su loot chavales qué os parece tío es tonto o no es tonto ey la roba por culo hombre hostia, que hay otro fuera ahí, ahí viene ahí, 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 viene hay una pepilla tiene una pepilla toma toma qué te ha parecido qué te ha parecido gracias por la piton gracias por la piton rubenolo pero rubenolo que no sabía que eras tú tío pero what the fuck rubenolo toma ven ven te doy la piton si quieres te doy el loot eres tú ah, vale, vale espera que ahora te doy te doy el piton es que hay allí tres equipados tío a ver si los puteo un rato está rodeando espera que ahora te doy tira para afuera tira para afuera que te doy eso ¿ya vas tú equipado? ey pigman pigman ey you got a dick I like your dick no, no, no no, I like your dick man you like my dick? oh, mandala mandala chill mandala chill what the fuck no, no, no we are friendly no, no, no no, no don't kill don't kill no, fuck off nigger don't kill fuck off nigger fuck off nigger no, no we are friendly we are friendly no, no fuck off nigger no, no, no no ok no, no 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 hello que llevo combustible loco what is it? vale está mi 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 laissez il largo dejalo dejalo ej jís no 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 como chικ eh 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 ? e ? ¿ ? 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Relax! ¡CALO, niggas! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Escalera. Escalera. Escalera? ¿Qué de f*** es escalera? ESCALERA Escalera ¿Qué de f*** es esto? ¡Ey, ey! a ver a ver que venga que venga que venga que venga ¿Qué? Oh, mierda Tienes... No entiendes nada Tienes... Tienes herramientas Tienes que crear una arma Ok En el bó No creo que el bó funciona No? No, no, no No, no, no No funciona No, no, no No, no No, no No funciona No, no Oh, mierda Ok Porque no he llegado Porque mis amigos no están en línea Y me olvidé de jugar No sé lo que me ha dicho Pero vale Un herramienta Para... 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 Este herramienta Eh... Un herramienta Un herramienta Un herramienta Espera, ¿Voy voy a tomar un árbol? Sí, sí Un árbol Un árbol Un árbol ¿Por qué este juego es tan malo? 3,5 No entiendo No entiendo más inglés Yo soy español Escalera 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 ¿Tienes solo que se dice escalera en español? Escalera 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 Oh, hola Me llamo... Me llamo... Albin Albin, te llamas? Sí Sí No, 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 no hablo más No sé cómo decir mi nombre No sé cómo decir mi nombre Mi nombre es... Chusou En español Ah, no habíamos aprendido eso... ¿Qué tal? Ah, sí, sí, sí Ahora entiendo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ah, sí, sí Sí, sí, sí Ay, sí, sí Ah, sí, sí A veces te da la granja en el grano Lo que este ha dicho Que tenía balas explosivas en su casa Escalera Como ese cabreo va a venir a bailear, fijo Fijo Vamos haces esto ¡Va, va, 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 voy! ¡Va! ¡Va, manique! Escalera Escalera, boi Madre mía Yeah, boi Yeah, boi What? Hey, Rubenolo Rubenolo Ah, ok, ok, ok Oh, boi Eh, pues Tenía cositas, buena cosita Mierda, ¿sabes? Ah, bueno ¿Cómo se la ha comido? El que más aguchara era por el follow ¿Cómo se la ha comido, eh? Pensaba que era friendly y se ha comido una mierda